Hola amigos, bienvenidos a Cocina tu Música, una producción de Flyinata.com Hoy vamos a hacer un bizcocho marmolado que va a quedarnos así de rico Y como no, lo vamos a hacer con la mejor música Hoy hemos elegido Worship You de Vampire Weekend y nos acompañará en esta deliciosa receta Así que veamos los ingredientes que necesitamos 190 gramos de harina 1 cucharada de cacao en polvo 60 gramos de chocolate negro 1 cucharadita de levadura en polvo 130 gramos de mantequilla 140 gramos de azúcar 3 huevos 50 ml de leche Y una cucharadita de extracto de vainilla Lo primero que vamos a hacer en esta receta es untar con mantequilla nuestro molde Para que de este modo al desmontarlo sea más fácil Bueno y después de untar de mantequilla también vamos a coger un pelín de harina y lo vamos a enharinar Bueno y una vez que tenemos nuestro molde enharinado y untado de mantequilla vamos a comenzar Lo primero de todo vamos a coger nuestro chocolate y lo vamos a rallar Bueno y una vez que hemos rallado nuestro chocolate, que es un duro trabajo, lo mezclamos con la cucharada de cacao Lo siguiente que tenemos que hacer es tamizar la harina Si no tenéis ni un colador ni un tamizador no pasa nada, pero es recomendable ¿Para qué tamizamos? Tamizamos para que la harina coja aire y la textura del bizcocho sea más rica Una vez que hemos tamizado la harina vamos a proceder a que nuestra mantequilla tenga una textura apomada Para ello utilizaremos una matidora de varillas Entonces la movemos Echamos el azúcar Una vez que ya hemos mezclado la mantequilla con el azúcar vamos a separar la yema de la clara Y vamos a echar la yema En la mantequilla La clara no la tiréis, reservadla para luego porque vamos a montarla a punto de nieve Una vez que ya están bien mezclados los huevos vamos a comenzar a echar la harina Como veis se queda una textura mucho más sólida así que aprovechamos a echar como la mitad de nuestra leche Recordad que previamente está un poquito calentada Bueno y una vez que ya hemos mezclado todo bien vamos a dividir la masa en dos En uno vamos a echar el extracto de vainilla Y ahora echamos el chocolate en la otra Una vez que ya tenemos nuestra parte de vainilla y nuestra parte de chocolate vamos a montar las claras para repartirlo Y una vez que ya están montadas nuestras claras de huevo vamos a repartirla en dos tercios a chocolate y un tercio a vainilla Como veis con las claras de huevo montadas al punto de nieve lo que hemos conseguido es una textura mucho más esponjosa Y bueno una vez que ya tenemos mezclado los dos ahí va el truco del bizcocho bicolor Para que salga esa textura de parezca que está hecho en dos colores lo que tenéis que hacer es mezclar ambos bizcochos Entonces primero echamos una capa del bizcocho de vainilla y ahora una capa de chocolate ¿Hay que extenderlo? Sí, pero procurando que no se mezclen porque si no al final no tiene ninguna gracia Y bueno ya tenemos nuestro bizcocho marmolado que se queda así como podéis ver que se pueden ver las dos capas Ahora tenemos que meterlo en el horno que previamente hemos calentado a 160 grados y lo dejamos en torno a 50-55 minutos depende de la fuerza de vuestro horno Recordad siempre poner tiempo y cuando lleguen los 50 minutos con un parito lo vamos pinchando Después de dejar enfriar el bizcocho que han sido en torno a dos horas lo hemos abierto Y como veis queda este bonito dibujo de bizcocho marmolado de dos colores Es un bizcocho que queda muy bonito para presentarlo si tienes un invitado, una merienda y es perfecto para desayunar o merendar o para cualquier momento porque está buenísimo Así que nada con nuestro bizcocho marmolado nos despedimos hasta la semana que viene Recuerda que si quieres seguir nuestros vídeos puedes suscribirte a nuestro canal de Youtube y también puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus y también en nuestra web flynata.com Hasta la semana que viene